Y saludo con mucho gusto a Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Arnulfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Paco. Un gusto saludarte. Pues bueno, la inflación está fuera del rango, fuera del rango del 4%, que es finalmente el mandato del Banco de México. ¿Por qué, Arnulfo? Por varias razones. De hecho, es una dinámica compleja. Tenemos una fuente de inflación importada que nos está golpeando en las mercancías. Los precios de las mercancías, este subcomponente del índice total, trae una inflación elevada. La inflación al consumidor, como se muestra en batalla, es de casi 6%. Así ha estado varios meses. Y lo que integra la inflación al consumidor, que es la inflación subyacente, está en casi 5%. Y por lo que comentaba yo, las mercancías están en 6.27%. Es importante, que es la más estable, la menos volátil, y a diferencia de la inflación no subyacente, que está casi en 9, 8.86%, pues tiene un mayor peso en las lesiones del Banco Central. Ahora, fíjate, los precios de los agropecuarios, con impacto en la canasta básica, golpean ya con un crecimiento del 10%. Tenemos varias fuentes de inflación, y ese es un problema. ¿Qué es lo que va a pasar también en la Junta de Gobierno del Banco de México con las tasas de interés? Definitivamente, el Banco de México tiene que atajar estas expectativas de creciente inflación, y por tanto tiene que subir su tasa. El consenso de todo el mundo es que mañana, para todo el mundo en México, es que mañana incrementará en un cuarto de punto su tasa de referencia. Y que vamos a continuar con el ciclo alcista. Terminaremos el año, hoy la tasa que está en 4.50%, finalizará el año en 5%, y podría llegar hasta 5.50% el próximo año. Es quizás la única forma de contener el consumo, y por tanto contribuir a detener el crecimiento de la inflación. Pues Arnulfo, como siempre, un gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Paco. Gracias, Arnulfo Rodríguez San Martín.